Hoy nos metemos de lleno en la final del fútbol mexicano, en la consagración de la América. En polémico partido, le ganó la máquina por 1 a 0 y se quedó con el campeonato. Quiero hablar del tema a jugadores que le dicen que no a sus respectivas selecciones. Porque uno de ellos, Navas, se fue de la selección de Costa Rica. ¿Era el momento, Navas? ¿No había que esperar un poquito? A muy poco tiempo que comiencen las eliminatorias y la propia Copa América. Lo vamos a analizar de un portero estupendo que ya muchas veces le dio la espalda a la selección de su país. Y sorpresivamente apareció un futbolista sudamericano de una selección candidata en Copa América. También dice, ¿saben qué? Yo no sigo en la selección. Aparte de esto, hay que hablar del tema Barcelona. ¡Qué caos! ¿Cuántos inconvenientes? Finalmente se confirmó ya la semana pasada. Xavi no continúa como técnico el conjunto culé. Ya hay un candidato. Pero todo lo que ha pasado, muchísimo, cuando hay un responsable, sin lugar a dudas, de esta crisis del equipo culé. A horas, a días, que el Madrid juegue el partido más importante de la temporada. El sábado, contra el Dortmund, buscando la Champions. ¿Qué diferentes realidades? Así iniciamos. Esto es Es Así y punto. Felicito a la gente de la América por este campeonato. Este primer bicampeonato que consigue en torneos cortos. La decimoquinta y el título conseguido por el conjunto de Coapa. Yardine y compañías tan felices, tan contentos. La gente de la América porque América se llevó la Copa, el trofeo. Pero lo voy a decir, América ganó el título sin merecerlo. Sí, sin merecerlo. En el partido en el Estadio Azteca no fue más el conjunto de Yardines. Fue un equipo superado en lo futbolístico. Es cierto que no le pasó por encima a Cruz Azul. Es cierto que Cruz Azul no es que lo bombardeó, lo peloteó todo el partido. No, pero tuvo mayor cantidad de remates, mayor cantidad de situaciones de peligro. Un Malagón que terminó siendo figura y un Cruz Azul que terminó jugando un muy buen partido. Muy buen partido. Bien defensivamente. Controló a la América. Lo controló la zona defensiva y lo lastimó en la zona ofensiva. Malagón sacó tres pelotas de gol estupendas. Estupendas. Claro, juega Antuna, juega Sepúlveda, que no son goleadores. Sepúlveda ha estado dando vueltas por diferentes equipos de la Liga MX y nunca se consolidó. Y nunca se convirtió en un gran goleador. Rotondi jugando de carrilero por izquierda, una posición donde tenía que hacer muchos recorridos defensivos y eso le quitaba a peso un ataque a la máquina cementera. Que planificó y planteó muy bien el partido. Porque si tiene una virtud el equipo de Martín Anselmi, es que Anselmi ha conseguido que sea un equipo que no le generen situaciones de peligro. Defiende muy bien los defensores, los tres bien parados. Dos carreros que cierran con Huesca, con Rotondi. Y a su vez tiene volantes con mucha recuperación, con mucha marca que se sacrifican y presionan a los jugadores rivales. Entonces el futbolista rival tiene primero la presión de los volantes, sea de Charlie, sea de Farabelli, cualquiera de ellos siempre están cortando, siempre están presionando. Y los de atrás esperan. Si superan esa presión, los de atrás muy bien parados, muy bien posicionados, terminan cortando cada avance del conjunto rival, en este caso el América. Pasaron 52 minutos para que América consiguiera la primera jugada colectiva en llegada. Había habido un remate de Fidalgo desviado, alguno de Jonathan también desviado. O no, en este caso lo atajó sin problemas el portero Mier. Pero después colectivamente América no podía penetrar, no podía penetrar, porque trajo muy bien el partido de la máquina cementera, que fue más en 90 minutos. Pero hay que concretarlas. Las jugadas que uno genera tiene que terminarlas. Y Malagón recibió un puntaje muy alto. La figura del partido porque tuvo que aparecer, apareció. No se achicó en la final. Al contrario, se agrandó. Malagón tuvo un muy buen encuentro y por eso su arco terminó en cero. Pero América no dejó buen sabor. Dejó buen sabor de boca. Si soy americanista, no me voy contento. Festejo el campeonato. Sí, somos campeones, qué bueno. Pero me siento superado lo futbolístico. Una liguilla que a América no le sobró fútbol para nada. Y encima, encima, a la América le regalaron un penal. ¿Por qué hay que decirlo? A la América le regalaron un penal. Ortiz, Marco Antonio Ortiz, ve una infracción que nadie vio de Rotondi a Israel Reyes. Rotondi va a buscar la pelota al punto que Reyes, inteligentemente, muy inteligente, se tropieza con la pierna de Rotondi, quien había llegado a esa pelota, finge la falta y el árbitro, después de mucho titubeo, muchas vueltas, mucho que voy al VAR, que no voy al VAR, da un penal crucial. Transcurrían 70 minutos cuando se dio el penal. Se ejecutó al punto 77. Se perdieron más de 7 minutos. Y da un penal que patea muy bien, que no le pesó a Henry Martín y termina convirtiendo el gol. Nuevamente lo mismo, América con ayudas arbitrales consigue un campeonato, hay que decirlo así, con ayudas arbitrales. Porque no fue más en lo futbolístico y termina con un penal que nadie vio, alguno que otro busca, que hubo roce, que hubo contacto, terminemos muchachos con eso. Se lo he dicho un millón de veces. Es un deporte de contacto. Es un deporte de roce. Contacto no es igual a infracción. Contacto no es igual a falta. Lo cual no hay falta. Que hay contacto, lo hay. Pero que lo exagera Reyes sin lugar a dudas. Y bueno, con ese penal de América consigue el campeonato. Un arbitraje que dio 8 minutos, nada más. Cuando la máquina apuntó a atacar, cuando se adelantó, cuando hizo cambios ofensivos, cuando se la jugaba porque no le quedaba otra que ir a buscar el empate a este equipo de Cruz Azul que se quedaba sin nada. ¿Qué pasó? El árbitro da tan solo 8 minutos. Tomé el tiempo. Minuto 70 con 15 segundos, la infracción, la supuesta infracción derrotó a Israel Reyes. 70 con 15. 77 con 0 a 9 ejecuta la falta el propio Henry Martín. Pasaron 7 minutos. Faltaron 6 segundos para completar los 7 minutos. Se perdieron 7 minutos en esa jugada. El árbitro dio 8. Tan solo 8. ¿Y el tiempo restante que se perdió? ¿Y los cambios? Ah, no, no. No los contamos. Mínimo. Había que adicionar 10 minutos. Como mínimo. 10 minutos. Pero Morton Antonio Ortiz hizo los deberes. Hizo las cosas correctas. Pocos minutitos. Solo 8. Y bueno, América se terminó quedando con el campeonato. Pero dejando un sabor gris, no un sabor de un fútbol que la gente esperaba. Algunos dicen, esta América va a marcar época. Marcando época jugando otro fútbol. Un fútbol superior. No ganando los campeonatos en los partidos de la manera que otro lo terminó ganando. Nunca en la liguilla América recuperó el fútbol que había mostrado en gran partidos, en muchos partidos de la etapa regular. Y se va Cruz Azul. Un Cruz Azul que, les digo una cosa, tiene que festejar en su campeonato. Sí, tiene que festejar en su campeonato. Martín Anselmi le dio personalidad. Le dio idea de juego. Le dio fútbol. A un equipo de Cruz Azul que ya había empezado mal. Un técnico debutando en la liga. El tema de refuerzo que siempre es un problema para la máquina cementera. Encima, Gabriel Fernández. El Toro Fernández se lesiona. Contrata a un delantero para hacer goles. Un 9. Y se termina lesionando. Un equipo que tiene un plantel corto. Esperemos que los dirigentes de la máquina cementera valoren todo lo que hizo este equipo. Valoren el segundo puesto. Pocos daban a Cruz Azul como su campeón. Pocos pensaban que la máquina iba a llegar tan lejos. Y que aparte iba a estar tan cerca del título. Despedirlo de ninguna manera. Ahora es cuando hay más. Hay que apoyar. Ya hay una base. Hay que traer sustitutos. Tiene que tener Anselmi en el próximo campeonato un banco de suplentes que mire y diga, este me soluciona. Mire y diga, este me cambia el partido. Como pasa con el América. Que se refuerza, se refuerza y gasta, gasta y gasta. Eso tiene que hacer la máquina cementera. Tener un plantel más amplio, más ancho. Un fondo de armario, como dicen en España, que por lo menos le dé soluciones. Los que entraron ayer no eran soluciones para un necesitado equipo de Cruz Azul. Que se quedó, tras la lesión del Toro Fernández, sin opciones, con un 9 de área. Por eso es muy positivo lo de Cruz Azul, pese a perder la final. Porque ¿qué queremos de Cruz Azul? ¿Qué es lo que aspira uno? Que Cruz Azul sea competitivo. Que le pueda competir a Monterrey, a Tigres, a la América, opciones de campeonato. Ya hizo la base. Ya tiene técnico. Ya tiene un plantel. Tiene que saber ahora cómo y dónde reforzarlo. Y ahora Anselmi tiene la experiencia de seis meses habiendo dirigido la Liga MX. Si sigue por este camino, va a venir una época muy buena para Cruz Azul. Pero ojo, este es el camino. Ante el primer fracaso, derroto, lo que pase, no empiecen a echar al técnico. Que no empiecen con los cambios. Porque la verdad que sería estropear lo que se está construyendo. Y no se construye un campeonato de la noche a la mañana. No se construye un título de un torneo al otro. ¿Cuánto le costó a la América llegar al bicampeonato? ¿Cuánto viene año tras año reforzando, gastando, para conseguir lo que logró anoche? Un nuevo título. América festeja el campeonato. América se va con el trofeo, con la copa y con el título. Pero sin dudas, en la Liga MX algo huele muy mal. Es así y punto. Y el fin de semana nos sorprendimos con la noticia que Keylor Navas, tras un video que publica, anuncia que se retira de la selección costarricense de fútbol. A los 37 años da un paso al costado y no va a continuar con la selección de su país. Un portero estupendo, fenomenal. Un portero que le dio un salto de calidad a Costa Rica. Que nos queda a todos en la mente aquel Mundial de Brasil 2014, donde llevó a Costa Rica hasta entre las ocho mejores selecciones del mundo. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito. Costa Rica fue la selección que tuvo el grupo más difícil en la historia de los Mundiales. Con Inglaterra campeón del mundo, con Uruguay campeón del mundo, con Italia campeón del mundo. Sin embargo, ganó ese grupo. Por supuesto que el trabajo de Jorge Luis Pinto fue espectacular. Pero Navas fue pieza fundamental para que Costa Rica tuviera ese Mundial fenomenal. No hizo diferencia en el 2018 con un Mundial muy pobre. Tampoco en el 2022. Pero Navas se retira de la selección después de tres Copas del Mundo. Un Keylor Navas, que lo tengo que decir, le vuelve a fallar a su país. Sí, le vuelve a fallar a su país porque en un momento importante, a días del comienzo de una Copa América, a días del comienzo de la eliminatoria para Costa Rica, se vuelve a retirar. O mejor dicho, no vuelve a retirar, se vuelve a ir de la selección. Cuando en el pasado era por momentos situaciones ligadas a lesiones que se inventaban, ausencias con incógnita, con dudas, ausencias que no eran claras. Vuelve a hacer algo similar que Keylor Navas. Pareciera que a Navas siempre le molestó estar en la selección. Navas, es verdad que nadie le va a discutir su capacidad como arquero. Nadie va a discutir lo que fue en esas Copas del Mundo, especialmente en Brasil. Pero esto no quita que después del 2011 que jugó la Copa Oro, no la volvió a jugar. No jugó la Copa Oro del 13, del 15, del 17, del 19, del 21, no la jugó. No jugó la Copa América Centenario del 20, 16, no la jugó. Y siempre había una excusa, siempre había un motivo. Y era respaldado por la gente en Costa Rica, porque es ídolo en Costa Rica. Y al ídolo se le permite cualquier cosa. Y en Costa Rica le permitían cualquier cosa. Iba a la selección cuando quería. Y uno quiere que un jugador de la talla de Keylor Navas vaya siempre a la selección. Porque algunos critican el nivel de Memo Ochoa en México. Memo Ochoa nunca le dijo que no era selección. Siempre estuvo presente. Algunos criticaban Messi, que rendía, que no rendía, que no era el Messi del Barcelona. Pero era Mundial 20-22, claro está. Pero Messi siempre levantaba la mano. Siempre hacía presente. Suárez hoy, con su edad, sus 38 años, molesto porque no es convocado por Marcelo Bielsa. Y Cavani, que hace goles en Boca, se mata por estar en la selección uruguaya. Importa la edad, ama a la selección. Navas, sin embargo, elegía las batallas. Ahora sí, ahora no. Esta me gusta, esta no me gusta. Si eran Mundiales, no había problema. Eliminatorias, dependía de los rivales. Ya para el resto de torneos, Liga de Naciones, Copa Oro, Navas le decía que no a la selección de su país. Entiendo que ahora queda libre. Entiendo que ahora Navas queda con el pase en su poder y buscará un club. Y seguramente va a buscar una mejor oferta sabiendo que no va a tener que viajar cada fecha a FIFA a disputar partidos con la selección de Costa Rica. Acá el tema fue que Gustavo Alfaro le marcó la cancha. Y le dijo, ¿estás o no estás? Si estás en la selección, vas a estar siempre. Si no estás en la selección, no estás nunca. Pero siempre es, sea amistoso contra Haití o sea un partido de la Copa del Mundo contra Brasil. Nada de poner excusas. Navas aguantó, masticó bronca, esperó, jugó los últimos partidos. Fue figura contra Argentina. Llegó amistoso en marzo pasado. Lo cual demostró que tiene un nivel espectacular. Pero al fin y al cabo le termina diciendo que no a la selección de su país. A Navas le faltó liderazgo. Sí, le faltó liderazgo. Le faltó liderazgo de los porteros que tienen que en momentos importantes decir, mi país está por encima de todo. Mi selección está por encima de todo. Yo tengo que dar el ejemplo y no elegir cuándo juego y cuándo no. Le faltó ese liderazgo al propio Keylor Navas. Porque Costa Rica lo necesita. Nadie cuestiona las condiciones de Navas. Que sin dudas, sin dudas, es el mejor portero de Latinoamérica. Y la verdad que uno se pone a analizar y arqueros campeones del mundo no han llegado al nivel del propio Keylor Navas. Navas va a estar primero cuando uno considere cuál fue el mejor portero de la historia de toda América. Va a estar en esa primera posición. Porque es difícil encontrar un portero de las condiciones, los reflejos del propio Navas. Pero no quita eso que cuando él tenía que transmitirle a las nuevas generaciones su experiencia, su liderazgo, su compromiso con la selección, da un paso al costado. Le faltó ese liderazgo. Y uno entiende que hay jugadores que por momentos pueden decirle que no a una selección. En las últimas horas, Matías Vecino, el volante uruguayo, con 32 años, le dijo que no a la selección de Uruguay. Supuestamente tuvo una charla con Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, y dijo que no se sentía cómodo con la intensidad que maneja Marcelo Bielsa en los entrenamientos. Los maneja muy intensos, mucha presión, mucho trabajo, mucho rendimiento, mucho correr, y no estaba cómodo el propio Vecino. Por eso renunció a la selección uruguaya. Nos llamó la atención, porque si algo uno destaca del futbolista uruguayo, su amor por la selección. Bueno, Matías Vecino encontró un momento, encontró una circunstancia, un factor, y renuncia a la selección uruguaya. Por eso Bielsa no es el mejor técnico del mundo, abro paréntesis. Porque Bielsa tiene que conseguir que el futbolista esté contento y no desgastado por sus propios entrenamientos. Lo cierto es que se fue, y hay muchos casos de jugadores que se va. Carlos Vela también le dijo que no a la selección mexicana en muchísimas ocasiones. Y es criticado, y no es para menos. Pero por lo menos Vecino da un punto. No puedo entrenar con la intensidad que mi técnico de selección requiere cada vez que soy convocado. Y por eso da un paso al costado. ¿Cuál es el motivo de Navas de sus ausencias en el pasado y en el presente? Nunca la sabremos. Lo cierto es que nada va a borrar lo estupendo que nos ha mostrado Navas. Costa Rica estuvo en la última Copa del Mundo, 20-22, gracias a Keylor Navas. Cómo olvidar las atajadas contra Honduras, contra El Salvador, contra Panamá. Atajadas que fueron puntos claves para que Costa Rica, que estaba muy incómoda en la eliminatoria, ganara partidos, sumara puntos, superara a Panamá y se metiera en el repechaje y finalmente en el Mundial. Hizo muchísimo por Costa Rica, pero igual nos queda ese sabor amargo que podría haber hecho mucho más. ¿Por qué no darle un título a Costa Rica en Copa Oro? ¿Por qué no buscar un título que nunca consiguió Costa Rica? No, simplemente nunca le interesó. Fue enorme y será enorme el legado de Navas con el fútbol de Centroamérica y especialmente de su país. Pero igual, siempre quedará el asterisco que podría haber dado en algunos torneos, en algunas competencias, mayores presencias y, ¿por qué no? Quizás hubiese escrito algún capítulo histórico de esos que nunca sabremos. Es así y punto. Si usted está paseando por Europa y de repente está con sus niños y quiere ir al circo, sí, quiere ir al circo, vaya a Barcelona, sí, vaya a Barcelona, vaya al club y mediaciones del estadio que están construyendo y ahí verá un gran circo. Porque la verdad que Barcelona y Xavi se han convertido en el circo de esta temporada. Sí, el hazme reír del fútbol español y del fútbol europeo. Es lamentable lo que está pasando en Barcelona y lo que ha pasado día tras día, semana tras semana. Primero Laporta, utilizando a los dirigentes. Los dirigentes están molestos porque Xavi declaró que con este plantel no se puede competir por títulos, que el Madrid nos está sacando una gran ventaja. Estamos molestos con él porque él nos dice que en Europa no se puede competir. Xavi, al fin y al cabo, dijo una gran verdad. Que todo el mundo ve, que todo el mundo observa, dijo una gran verdad. Pero Laporta, ¿qué quiere? Que a sus hinchas, que a sus aficionados, que a sus socios se le mienta. Sí, se le diga una mentira. Eso es lo que quiere Laporta, al mentiroso de Laporta. Entonces, utilizó a los dirigentes, a los colegas, a la comisión directiva. Laporta molesta con Xavi. Claro, él no dio la cara, porque es un sinvergüenza. Tendría que haber dado la cara y decir, señores, no quiero un técnico que vea la parte negativa, que vea la parte positiva. Y no lo hizo. Y terminó en este manoseo, finalmente despidiendo al propio Xavi. Un Xavi que se va por la puerta de atrás. Primero le digo una cosa a Xavi, por más que lo declaró en muchas ocasiones. Él es culé y le queda un año de contrato. Por eso este tira y afloja entre Laporta y Xavi. Parte de este circo catalán. Parte de este circo azulgrana. Xavi quería irse. Xavi ya había anunciado en su momento que se iba. Después que seguía, después que esto, después que el otro. Él lo que quería era el dinero. Me voy, pero me pagan el resto del contrato. O negociamos parte de esta deuda. Laporta quería presión por todos lados de la afición de los dirigentes para que diera el paso al costado, renunciara y no cobrara el dinero. ¿Saben qué? Xavi tenía que cobrar ese dinero. Xavi tenía que irse con ese dinero porque al fin y al cabo, aunque sea culé, hay un contrato firmado. Y a él lo utilizaron como tantas veces fueron utilizados otros técnicos o jugadores del conjunto culé. Xavi perdió el camino hace mucho tiempo. Sin dudas, Xavi perdió el camino. Xavi transitaba por un camino bueno de un equipo que competía, un equipo que ganaba, ganó la liga, no este año, sino el año pasado y daba buenas sensaciones. Este año empezó él propio a ser castigado por sus propias declaraciones. Lo mató, lo mató cuando dijo, un técnico que no gana títulos se tiene que ir. Ese lo mató, se puso la soga al cuello. Y acá lo dijimos. Claro, a los pocos días eliminado de la Copa del Rey, no tenía opciones en la Liga, le quedaba solamente la opción de la Champions y sabía lo complicado que era. Por eso dijo que se iba. Claro, al tiempo después pasó la cuestión contractual, vio que el equipo mejoró contra el Paris Saint-Germain, pese a la eliminación por la expulsión del Ronald Araujo, deja buenas sensaciones, no pierde el partido, mejor es, sigo. Fue muy incongruente lo de Xavi. Que me voy, que no me voy, que sigo, que sigo, pero me voy, pero me despiden. Todo un manocío innecesario de un técnico que perdió el rumbo, que perdió lamentablemente el camino. Un Xavi que daba para más, pero terminó quedando grande el propio conjunto culé. Cuando criticó a la afición, después salió a hablar bien de la afición, porque él mismo dijo, no se puede dirigir en un equipo donde la afición exige tanto. Y encima se va y vuelve a dejar ese sello de, mejor, cállate la boca y no sigas hablando. Porque lo peor que ha hecho Xavi es hablar últimamente. Y ahora se va diciendo, no será nada fácil. El técnico que venga sufrirá y necesitará paciencia, porque es un trabajo realmente difícil. Lo único que les puede salvar es ganar, hayan formado parte del club o no. Los consejos que le da el sucesor de su cargo como técnico del conjunto del Barcelona. Todo hace indicar que Hansi Flick va a ser el nuevo técnico de Barcelona, el alemán, con su pasado en el Bayern Múnich, ganó Bundesligas, con su pasado en la selección, no le fue muy bien, con su Champions, ganada el Paris Saint-Germain, en aquella final en Lisboa. Pero bueno, deja diferentes sensaciones Hansi Flick y su llegada al conjunto culé. Pero era necesario que Xavi, antes de irse, le dejara claro lo difícil que iba a ser el camino para Hansi Flick. O el técnico que asuma, mejor callate la boca, mejor cerrar el pico, mejor no hablar en momentos como ese. ¿Qué tenía que decir lo difícil que va a ser? Todo el mundo lo sabe que va a ser muy difícil al técnico que asuma las riendas del conjunto culé. Especialmente, especialmente, porque hay un termómetro que es la Liga. Puedo no ganar Copa, puedo no ganar Champions, pero gano la Liga y salvo la temporada. Pero Barcelona sabe que la Liga la va a competir con un Real Madrid más fuerte que nunca. Con el plantel que tiene, con la renovación que ya hemos hablado, a días de jugar una final de Champions que lo tiene como favorito y lo va a dejar muy bien parado en caso de conseguirla. Y encima, con la llegada de Kylian Mbappé. Si hoy al Madrid le alcanza para ganar la Liga y llegar a la final de Champions, donde es favorito sin Mbappé, imagínense cuando llegue el delantero francés. Eso es lo que preocupa a Barcelona. Ese es el gran temor del conjunto culé, que aparte es una realidad. Claro que es una realidad, porque es dificilísimo ahora competir con este Real Madrid. Lo único que puede salvar al Barcelona son los egos, sí, los egos del Madrid. Mbappé no es un tipo fácil, por algo no se llevó bien con Messi, con Neymar y tenía diferencias. Ahora llega a un equipo donde ya está Vinicius, donde está Rodrigo, amigo de Vinicius, donde está Beningham que se logró incorporar bien al conjunto del Madrid. ¿Cómo va a caer Mbappé? ¿Podrá manejar el vestuario con los egos de estas figuritas y otras que ya conocemos? Bueno, es un signo de interrogación. Es lo único que podría salvar al conjunto de Barcelona. Pero la realidad de Barcelona es que acá, para arreglar el club, al que habría que despedir es a Laporta, sí a Laporta. Al que prometió que a Messi lo iban a renovar y nunca lo renovaron. Y Messi se terminó yendo al Paris Saint-Germain. Al que declaró en su momento que del PSG tenía que volver al Barcelona. Y no se movió, no hizo nada. Y Messi terminó en el Inter Miami. A este propietario, hoy presidente de un club que junto con Bartomeu y otros presidentes han fundido económicamente. Que compraron con dinero que no tenían. Que pagaron mal los sueldos de los jugadores con sueldos con dinero que el equipo no iba a lograr poder recaudar. Cuando lograron vender mal a jugadores que pagaron por 100 y terminaron desprendiéndose por 10 o por 20. Así fueron todos los malos manejos de este equipo. Donde hasta hay casos como el de Negreira, que son signos de interrogación en salida de dinero y en manejos arbitrales que dejan sensaciones muy malas. La Porta es el responsable de esto. La Porta habría que despedirlo. La Porta como presidente dejó mucho que desear. Y ha estado vendiendo humo y falsas expectativas. Esa es la realidad de Barcelona. Acá el problema de Barcelona no es Messi ni su salida, ni Xavi, ni Niesta, ni tantos inconvenientes que uno puede encontrar. Acá el problema es la falta de dirigentes competentes y capaces. Hasta que no tenga buenos dirigentes Barcelona, pasarán muchos años, muchísimos años, para que vuelva a ser lo que algún día fue. Como dijo en su momento Roberto Carlos, Messi hizo grande al Barcelona. Real Madrid hizo grande a Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos años pasarán para que alguien haga grande al Barcelona? Muchísimos. Pero por lo menos los que sabemos que La Porta no lo va a hacer. Porque su presidencia deja mucho que desear. Es así. Y punto.